En un operativo realizado en el municipio de Tlanepantla, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México liberaron a un hombre que se encontraba secuestrado y detuvieron a cuatro sujetos, dos de ellos menores de edad, investigados por los hechos. La acción que derivó en la captura fue realizada a la petición de los familiares de la víctima, quienes acudieron ante la Fiscalía Estatal para solicitar ayuda, puesto que la víctima había sido secuestrada el pasado 12 de abril en la Ciudad de México. Los probables secuestradores le habrían exigido una suma económica a la cual debían entregar en el municipio mexiquense de Tlanepantla. Personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo investigaciones de campo y gabinete, además desplegaron un operativo en la avenida Ferrocarriles, Colonia La Laguna, en el municipio de Tlanepantla, donde fueron ubicados dos sujetos a borde de una motocicleta a quienes los elementos del orden les dieron seguimiento hasta un inmueble en la calle Lago Xochimilco de la colonia referida, al cual ingresaron. Ante el temor de que la víctima se encontrara en peligro, los elementos de la institución incursionaron en el domicilio y en una de las habitaciones fue hallado, además detuvieron a Arón N. y Guillermo N., así como dos menores de edad ya aseguraron teléfonos celulares, una motocicleta y dinero en efectivo, al parecer obtenido producto de la exigencia económica. Los cuatro detenidos fueron presentados ante agentes del Ministerio Público, quienes integraron la indagatoria y habrían de determinar su situación legal. Sin embargo, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz.